La Renault Captur se ofrece en diversas variantes, ajustadas según las necesidades de cada mercado, y recientemente se presentó el failip del modelo vendido en Rusia, que se identifica con la letra K en su nombre y el cual es muy similar al pequeño SUV que se vende en Latinoamérica, por ello resulta importante reseñar estas modificaciones que posiblemente se vean reflejadas en las unidades que se venden en la región y son producidas en Brasil. La Captur está presente en el mercado desde 2016 y su estilo no ha cambiado demasiado, sin embargo, notamos que el frontal ahora luce más sofisticado, gracias al rediseño de la parrilla y el parachoques, junto con unos faros más estilizados, los cuales pueden tener tecnología LED Pure Vision. Esto se puede complementar con nuevos rines de 16 o 17 pulgadas y la posibilidad de una carrocería bitono. En la cabina también hay algunos cambios, entre ellos el nuevo volante de 3 radios y una pantalla táctil de 8 pulgadas en la parte central, con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, e interfaz Easy Link, e incluso la posibilidad de instalar un sistema de sonido VOC. A ello se suma la reubicación de algunos comandos y la opción de tener asistencias de manejo como cámara con visión de 360 grados y monitor de punto ciego, elementos que cada vez son más frecuentes en este segmento. Al menos para el mercado ruso no se habla de mayor equipamiento en seguridad, pero cabe recordar que el modelo para Latinoamérica cuenta con 4 airbags, ABS, anclajes Isofix y control de estabilidad. Por ello logró 4 estrellas en las pruebas de Latin Encar. Pero quizá las novedades más llamativas están bajo la carrocería y es que en Rusia se ofrecerá un motor 1.3 TSE de 150 caballos de potencia y caja CVT X-Tronic, confirmando así los rumores que señalaban que la Captur podría recibir un impulsor turbo cargado y una caja más moderna en lugar de la anticuada combinación de motor 2 litros y caja automática de 4 camas. Para los que no requieren tanta potencia, también se ofrecerá un motor aspirado de 1.6 litros. Junto con la nueva calibración del chasis y la suspensión, se incorpora asistencia electromecánica en la dirección y a su vez la Renault Captur ahora podrá ser equipada con un sistema de tracción 4x4 inteligente, muy similar al que ofrecen otros SUV de la marca. A la fecha se desconoce si todos estos cambios se verán reflejados en la Renault Captur de producción brasileña, pero es factible suponer que las mejoras en diseño y equipamiento serán implementadas. Solo nos resta esperar que el motor turbo, la caja CVT y la tracción 4x4 también sean incorporadas, lo cual supondría una notable mejora en su desempeño. Por ahora, este refrescado modelo ya se vende en Rusia, pero aún no hay una fecha concreta de su aparición en Latinoamérica, lo cual creemos podría suceder hacia el 2021. Y cuéntenos, ¿qué les parece la actualización de la Renault Captur? Déjenos todas sus opiniones al final de este video. ¡Suscríbete al canal!